Hola a todos. La semana pasada hicimos un cordón de gafas para caballeros. Esta semana vamos a hacer un cordón de gafas para señoras. Es un poquito más elaborado, pero queda muy, muy bonito. Espero que disfrutéis tanto como yo haciéndolo. Y ahora, cojamos las navetas y comencemos. Para nuestro cordón de gafas para señoras vamos a necesitar los siguientes maestros. Dos materiales, dos navetas. Una de ellas la he cargado con 170 bolitas, muy, muy pequeñitas. El hilo que voy a utilizar es de Lizbeth número 20. Una aguja de ganchillo, una tijerita y dos gomitas para cordones de gafas. Para comenzar nuestro cordón de gafas para señoras vamos a hacerlo con la naveta que nos lleva las bolitas. Vamos a hacer un anillo de 20 nudos y a este anillo le vamos a incorporar ya la gomita. Pues simplemente comenzaremos haciendo nuestro anillo y escondiendo siempre el hilo. Este es el primer nudo. Este es el segundo. La primera parte del segundo. Y la segunda parte del segundo. Bueno, esto lo vamos a hacer hasta unas 6 veces. O sea, vamos a esconder el hilo debajo de los primeros 6 nudos. Y luego pues haremos el resto de los nudos hasta tener un total de 20 nudos. Una vez que tenemos nuestro anillo de 20 nudos, ahora a continuación vamos a hacer un anillo de 5 nudos. Un picot muy pequeñito y 5 nudos. Ya tenemos hecho nuestro anillo de 5 nudos. Un picot y 5 nudos. Ahora, a continuación ya sí, cogemos la naveta donde tenemos las bolitas y metemos el extremo del hilo por el anillo grande. Y aquí justo en la base vamos a hacer un pequeño nudito. Y ahora, a continuación, vamos a hacer una cadena de 5 nudos, una bolita y 5 nudos. Y al finalizar la cadena, la engancharemos aquí en este picot. Bueno, he acercado el máximo posible porque antes se veía demasiado pequeño. Como veis, la naveta que lleva las bolitas, he metido un extremo del hilo por aquí, por el anillo grande, y he anudado aquí en su base. Y ahora, simplemente a continuación, pues tendré que hacer la cadena de 5 nudos, una bolita y 5 nudos. Una vez que tenemos hecho ya nuestra pequeña cadena, ajustamos y enganchamos. de esta forma. Y ahora volveremos a hacer la misma operación. Daremos la vuelta y haremos un anillo de 5 nudos, un picot pequeñito y 5 nudos. Lo haremos con esta naveta. No os equivoquéis, con la que no tiene bolita. Le damos la vuelta a la labor. Hemos terminado así. Le damos la vuelta y comenzamos a hacer el siguiente anillo con esta. 5 nudos, un picot pequeñito y 5 nudos. Ya hemos hecho nuestro anillo y ahora haremos exactamente lo mismo. Damos la vuelta y comenzamos a hacer una cadena de 5 nudos, una piedrecita y 5 nudos y al finalizar engancharemos en el picot pequeñito del anillo. Hemos hecho la cadena de 5 nudos, una piedrecita, 5 nudos y ahora, como comentaba y como hicimos también anteriormente, simplemente tendremos que enganchar en el picot pequeñito de nuestro anillo. Ajustamos bien y cerramos. Y ahora exactamente lo mismo de nuevo. Damos la vuelta y con la naveta que no tiene piedrecita hacemos nuestro anillo. Esto ya es una cuestión de repetir y repetir hasta alcanzar el largo que nosotros realmente queramos. Que normalmente, como comenté, el largo de los cordones solo está entre 60, 65, 70, ya depende de la estatura de cada uno. Una vez que hemos alcanzado nuestro largo deseado, vamos a tomar la naveta que tiene las bolitas y vamos a hacer con ella un anillo de 20 nudos. Pero antes, vamos a tomar la gomita, le hemos quitado la parte metálica para poder trabajar mejor y vamos a pasar la gomita por la naveta. ¿Veis? De esta forma. Para ahora, empezar a trabajar un anillo de 20 nudos y que nos quede ya la gomita incorporada al anillo. Una vez que hemos hecho aproximadamente unos 10 nudos para continuar trabajando y que nos deje poner la gomita correctamente, hacemos esto. y seguimos trabajando el resto del anillo. Ahora comenzaremos a hacer la segunda parte de nuestro cordón. Cogeremos la naveta que tienen las bolitas, la anudaremos y con la otra que nos va a servir de ovillo, vamos a ir haciendo la misma operación que hicimos aquí. 5 nudos, una bolita y 5 nudos. Una vez que tenemos nuestra cadena de 4 nudos, bolitas, 4 nudos, aprovechamos el picot de este anillo, o sea, de este segundo anillo y enganchamos la parte de abajo. y ya tenemos la primera cadena de este lado. Ahora haremos exactamente lo mismo aquí en este lado. esto ya es una cuestión de repetición hasta que lleguemos al final. Vamos a hacer 1, 1, 2, 3, 4, 5, cogemos una bolita y volvemos y volvemos a hacer 5 nudos. 1, 1, 2, 3, 4, y 5. Ajustamos bien y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Buscamos el picot del tercer anillo que es este y enganchamos. siempre tener la precaución de ajustar bien y ya tenemos nuestra segunda cadena. Esto lo iremos repitiendo a lo largo de todo el cordón y ya cuando llegue al final pues volveré de nuevo. Ya he hecho mi última cadena ahora solamente nos falta hacer un nudo en la base del anillo primero cortamos el hilo y ahora hacemos un par de nudos bien apretaditos y una vez que lo hemos terminado vamos a darle el toque final como veis se queda un poco ondulado entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una manita de almidón de arroz para darle la manita le vamos a quitar las partes metálicas y vamos a introducir nuestro cordón en el almidón de arroz lo vamos a dejar un ratito y después de un ratito que se haya empapado bien lo sacamos quitaremos el exceso y lo dejaremos secar en una superficie plana como os he dicho extendemos sobre una superficie plana le damos un par de tironcitos y lo que podemos hacer también es quitar el exceso de almidón para que se seque un poquito más rápido y ahora pues solamente nos queda esperar un poquito ya tenemos nuestro cordón para nuestras gafas prácticamente terminado ahora lo que vamos a hacer es echarle un puntito de pegamento donde hemos hecho el nudo para fijar bien el hilo y aquí tenemos este bonito trabajo terminado es laborioso pero con un resultado muy agradecido no tengáis prisa a la hora de elaborar cualquier proyecto disfrutad del trayecto que hay entre el principio y el final y esto es todo por hoy si os ha gustado dadme un like y si aún no te has suscrito recuerda es gratis nos vemos en el próximo tutorial un saludo